Yotuberos, para cortar, copiar o pegar cualquier formato de audio, hemos encontrado OcenAudio. Ahora vamos a realizar un ejemplo práctico usando este trozo de audio que corresponde a los animales. Para poner este audio dentro de OcenAudio, lo arrastramos y aparece en esta ventana. Pulsamos la pestaña Play y escuchamos. Elefante, jirafa, león, cerrucho, cebra. En este lugar dijo cerrucho, que no corresponde a los animales y es lo que vamos a cortar. El cursor lo ponemos aquí y destacamos todo lo que corresponde a cerrucho. Pulsamos sobre lo destacado y damos un clic en cortar y el audio cerrucho ha desaparecido. Echamos a andar y escuchamos. Elefante, jirafa, león, cebra. Como usted puede ver ya no aparece el audio cerrucho. Si queremos pegar el audio cerrucho que hemos cortado, ponemos el cursor aquí y damos un clic en pegar y aquí aparece. Echamos a andar y escuchamos. Elefante, jirafa, león, cebra, cerrucho. Como usted puede ver ahora cerrucho aparece al final. Para guardar el audio que hemos editado pulsamos archivo, presionamos guardar como y en nombre ponemos mi primer audio editado. En la pestaña tipo para este ejemplo pulsamos sobre el formato mp3 y pulsamos en guardar e inmediatamente el audio editado aparece en formato mp3 en el escritorio. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial. Aparece este link para encontrar y descargar os en audio. Y este link para aprender cómo se hace para quitar el eco que se acopla al micrófono del ordenador. Y este link para aprender cómo saber el título de una canción que estamos escuchando usando el teléfono móvil. Y este link para aprender cómo convertir los CDs de audio a mp3 con ExpressRip extractor de CD. ¡Suscríbete!